Muy buenos días, donde sea que usted me sintoniza a esta hora, hambre, pues que le esté pasando muy bien, gracias por estar ahí Gracias también por suscribirse a este canal, hola Emerson, bienvenido nuevamente ¿No vas a participar hoy del programa? No, bueno, dejémoslo así Entonces es que para empezar quiero contarles que me he sentido un poco como quien dice indispuesto O no, tal vez no he estado indispuesto, el problema es que de no haber subido video en estos días Ya tengo bastantes días, usted, lo que pasó es que Pues he tenido problemas con la computadora, hambre, se me volvió a molestar la computadora Y es que definitivamente la computadora para mí es como el carpintero que no tiene martillo La computadora es una herramienta muy especial a la hora de la edición Porque a fin de cuentas editar aquí en lo que es el celular, que es con lo que yo grabo Pues no sale muy bien que digamos, no se puede cortar, no se puede editar, pues es un montón de cosas Pero bueno, pica la cabeza y no son piojos, espero que no El asunto aquí es que... Compré una computadora hace unos... ¿Qué? En enero o febrero creo que la compré No era nueva, era usada Y solo los amigos me hicieron un clon O sea que agarraron un pedazo de este lado, pedazo del otro, pedazo y así Un montón de pedazos juntaron y me hicieron un clon Me hicieron un CPU Pero ya se molestó, yo creo que se le fue la tarjeta madre Y... Ah... Pues me dicen que arreglar la tarjeta madre de una computadora resulta más fácil comprar otra Imagina usted En tantos días que he estado fuera de YouTube he hablado con algunas personas He visto algunos videos, algunas imágenes que me han mandado Pero entre tantas cosas que me han mandado los amigos Tengo algo aquí especial para ustedes que hoy lo quiero compartir Resulta mis amigos que hay gente que me manda, me manda imágenes por ejemplo de cosas mayas Y que sabe Fernando de cosas mayas hombre Y les quiero contar que en todo este tiempo que he estado fuera también he tratado de cambiar de escenografía Y que no se que, total que coloque un lazo ahí, una manta atrás y a ver que sale y como sale todo esto Pues si, como les contaba, la gente piensa que yo se bastantes cosas y me mandan cosas hasta de arqueología maya Para empezar les voy a contar, para empezar les voy a contar esto lo que me mandaron Y es que, esto que ustedes ven acá es una página de aquí de Guatemala Es una página de aquí de Guatemala que se encarga de, 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 no se encarga La gente, fíjate que la gente se anuncia aquí, se anuncia y empieza a vender cosas La página se llama clasificados, así como usted lo está viendo Clasificados.st.guatemala Fíjate que en esta página vos puedes vender todo Puedes vender hasta tus carritos, o sea esto puedes vender, mira Si, te vendo por ejemplo, te vendo este celular también si querés Si, en esta página usted encuentra de todo Desde celulares, computadoras Que más, montones de babusadas que la gente no las quiere Cosas buenas, cosas bonitas, cosas baratas, cosas caras En fin, tantas cosas que se encuentran ahí No voy a hablar si la página es buena o es mala No, definitivamente eso no interesa Lo que quiero que vean es este anuncio que está aquí ¿Va usted? Y hablando de cosas mayas, vea este anuncio que me mandan por acá Dice Vendo un monumento maya de barro En Oiga usted En Treinta millones de Treinta millones de que, no se que Serán Serán dólares Dice Favor llamar al número, bla 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 Estamos ubicados en Chiquimula Dice Aquí está la imagen del dios maya que venden en treinta millones de quetzales Al parecer es una imagen maya de una mujer que está torteando O sea, echando el maíz Y como yo ya fui una vez a Tical Fui otra vez a Kiriwa Y he ido un montón de lados Y fui un día al museo de arqueología Y yo ya vengo hecho un gran especialista en la materia Y con esa gran experiencia barbara que yo tengo Les puedo decir que esta imagen que usted ve aquí es falsa Haciendo un examen exhaustivo Viendo esta imagen Solo podemos darnos cuenta de que es una imagen más falsa Que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales Mire Ah, sí, Jimmy Morales es algo falso Miren esto Decir las cosas como somos Hay candidatos que están viendo otros países A quien hace de que nos están investigando Nosotros le hemos pedido a las instituciones Que no se investiguen, por favor Para que el pueblo se dé cuenta Y no le tenemos miedo a nada Porque si nada viene Les soy sincero Yo en algún tiempo utilicé esta página también Y bueno, pues la gente La gente publica todas las cosas ahí Y viendo estas piezas mayas Digo yo Vamos a ver que hay más adelantito Paso y vean Encuentro este anuncio Dice Figuras de barro antiguas Llamar al celular 3204 bla 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 O al WhatsApp WhatsApp Bueno Hay WhatsApp y WhatsApp Pero hay que que le llamen al WhatsApp Ampliando un poquito más estas imágenes También nos damos cuenta Que si hay cuatro dioses mayas ahí La mayoría de estas imágenes Son representaciones de dioses mayas Vemos a una persona que tiene en sus manos Una olla me imagino que es Otra persona O dios maya Tiene en sus manos dos mazorcas Recuerden que los mayas vienen del maíz Hombres del maíz Imagínense ustedes nomás Si esta persona llega a vender estas imágenes Que tenemos ahí Imagínate Se va a ser millonario Se va a ser muy millonario Lamentablemente Estas imágenes que estamos viendo También son falsas Ya les diré por qué son falsas Pero veamos otro anuncio Que encontré también en esta página De De cómo se llama esta página Si ya dije el nombre Se llama Clasificados Guatemala Mala Mire usted y esto no se acaba Encontré otro anuncio Que dice así Aquí vendo seis figuras De los mayas En Contra En Contra Dazdas En San Vicente Pacaya Cualquier duda Llamar al teléfono O por Whatsapp Otro Whatsapp Pues miren Con esta imagen que tengo aquí Vamos a hacer un comentario Muy especial Y vamos a Enfatizar En 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 lo que puede ser Verdadero o falso De todas estas Artesanías mayas Algo muy importante Que veo en todas las imágenes Que les he presentado En estos momentos Es Que todas se parecen Segundo Todas tienen El aspecto O mejor dicho Marcas O señales de Tierra Claro Eso quiere decir Que fueron encontradas En la tierra Estaban enterradas Por eso la tierra Que tienen Pero antes de dar El veredicto Y diagnóstico Especial Diré que Quiero ver un saludo Muy especial A un amigo Morales Y Zaval Hace unos días Me llama Y me dice Fernando Fíjate que Anda un señor Ahí O andaba Mejor dicho Y cargaba Unos dioses Mayas Pásame la foto Le dije Y me mandó La fotografía De doce Dioses Mayas Parecía que Tenían tierra Lo extraño Es que los cargaba Un viejito Y un abuelito Vendiendo Cosas mayas Y dijo Que las había encontrado De petendia De alas traían Y creo que le dio Más o menos Unos cincuenta dólares Por todas Por todas Las imágenes Estas Bueno Dijo Ya hice ganancia El problema Que cuando me manda Las fotografías Son iguales A todas las que venden Aquí en internet Todas las que se anuncian Acá Entonces Yo no quiero decir Que las personas O las personas Que anuncian En esta página Y en cualquier página Y dicen Que son Deidades Mayas Las anuncian Como originales Mis amigos Créanme que Cada imagen Que yo he visto En esta página Un 99.99% De todas las imágenes Que he visto Son falsas Y usted dirá Como un amigo El otro día Que llegó a mi trabajo A decirme Fernando Mira esta imagen Me dijo Yo vendo esta imagen Pido Cuanto pedía Pedía como mil dólares O dos mil Dos mil Tres mil dólares No se cuanto Me pedía Y yo le digo Mira tu Tu imagen Tu imagen Es falsa Pero usted me dirá Mi amigo Por que Por que yo tengo La experiencia O con Que base Yo digo Y afirmo Que son falsas Miren amigo Primer punto A esto Y vuelvo a repetir Los puntos Primer punto es Todas esas imágenes Tienen tierra Que quiere decir eso Hoy A usted le voy a decir La verdad De lo que está pasando Con todas estas imágenes Estas imágenes Son de artesanías Pero de artesanos De hoy en día Hombre De artesanos Que venden En los diferentes mercados De Guatemala Donde se venden Artesanías De toda clase De De toda clase De supuestamente Maya Vaya usted Al mercado Central De ciudad capital De Guatemala Y encontrar Artesanía Maya Vaya usted Antigua Guatemala También encontrará Vaya Chichicastenango Vaya Kiriguá Vaya Tical Vaya Petén Vaya todas esas partes Y verá Que todas esas artesanías Son Réplicas Copias No Réplicas La misma cosa es Pero Me dirá usted Fernando Pero Porque estas imágenes Todavía tienen Tierra Es que quiere decir Que las acaban De escarbar Las acaban De sacar De la tierra Pues no Mi amigo Le voy a decir Como la cosa El artesano Hace de barro En un moldecito Lo llena Con cemento O con lo que le puede Echar Barro De alguna forma Lo llena Lo va a quemar O lo seca Al sol No se como Demonio Lo haga El asunto Aquí es que Después de haber Hecho el muñequito Hace un agujero Y ya hizo Un montón Y mete el montón En el agujero Y les echa Tierra Bastante Y va a tierra Y va a tierra Dentro de unos Tres o seis meses Esta persona Va a sacar Todo ese montón De muñecos Que echó al agujero Y sabe como salen Salen con una patina Que parece antiguo Y Para que la gente Se lo compre Y le crea El no le quita Toda la tierra Sino lo que hace Que medio lo limpia Le deja tierra Y llega donde usted Y le dice Mire usted Acabo de encontrar Esta pieza maya Aquí Hasta tierra trae Porque la acabo De encontrar Mire es delicado El tema Y digo delicado Nomás para todas Aquellas personas Que no saben De todo esto Que no tienen La menor idea No hace falta Ser un experto Para decir O criticar Esta clase De anuncios Trasunto Que es que no quiero Decir que la persona Que publica Esta clase De anuncios Sea una estafadora Alguien que quiere Engañar a alguien O al menos O al menos Eso quisiera pensar yo Sino que simplemente Pues quizás sea Uno Desconocimiento Dos Si son estafadores ¿Cómo es posible Pero este Este solo agarró Tal vez un palillo Y le puso Y le puso en la forma Y le puso en la mano Y le puso en la mano Para hacer roteos Y se las dejó Todas jodidas Un maya Un auténtico Maya Y artesano Maya Pero de los antiguos Nunca pudo haber hecho Algo tan horrible Como esto Mis amigos Si se les gusta Esta clase De videos Donde hablemos De sobre las cosas Que publican En esta clase Páginas O si usted tiene Monedas O billetes O cualquier cosa Antigua Mándeme Mándeme Las imágenes A mi facebook Busqueme en facebook Como la cápsula Del tiempo Guatemala Me manda Invitación Me manda Las imágenes Y bueno Y ahí charlamos Y criticamos Todo esto Que a fin de cuentas Todo esto Es para aprender Mis amigos Y yo les doy las gracias Y definitamente Agradecimiento infinito Por estar ahí Viendo esta clase De videos Amigos El vio Fernando Orellana En la cápsula Del tiempo Guatemala Hasta la próxima Adios Mira que bonita Me quedo Mi 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 escenografía Adios Adios Emerson Nos vemos En otro video Adios Adios Adios